¡Oh, de la gente con las palmas abiertas! 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 ¡Oh, de la gente! ¡Oh, de la gente con las palmas abiertas! 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 edad? 19, 20 años y retoba la morra hasta los 20 años madre sí, hija, ¿por qué? Pues las ocupo pa'l martes. ¿Seguimos hablando las mujeres? ¿Mujeres quieren chistes de hombres? Vayan a ver a las Chupitos porque conmigo está cabrona. Mira nomás. ¿Verdad que sí, compadre? No se conforman las mujeres con chingar al marido también quiere chingar a otros ajenos. Y ahora fíjense que, pues chistes de hombres yo personalmente no me sí ni uno. Pues ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Y otra cosa, yo no estoy hablando chistes, mujer, yo estoy hablando de mi esposa, de la mía, güey, la que a mí me tocó algo muy cabrón haber hecho en mi otra vida que estoy pagando ahora pecados ajenos. Y por eso me tocó esas viejas. ¡La Viviana! Sí, güey, la pinche Viviana. Fíjate que esa mujer, güey, el año pasado me dijo este es mi año. Le digo, ¿por qué, mi hijo? O sea, este sí y el pasado no y el otro tampoco. No, güey, este. El año chino. Este es el año del puerco. Le digo, si fuera jabalí sería tuyo, cabrón. Pero no. Los pinches cuches, érgalos en paz, cabrón. ¿Qué culpa tienen? Pero bueno, mi pobrecita mujer, gorda de semorra, güey, me enseña fotos y parecía cereza, chaparra gorda y roja. Nos conocimos y nos hicimos novios en la preparatoria. En la preparatoria, pues, no tenía dinero. Como ahorita tampoco tengo dinero, ¿verdad? Pero bueno, ahorita me hago pendejo que es que tengo, ¿verdad? Y ya, iren, este me lo prestaron. Ese es un primo mío, güey, ni me cierra, ire. Si me cierra mi ovo, entonces por eso mejor no lo cierro. Pero bueno, nos íbamos a los hoteles en la carretera cuando estábamos en la preparatoria, mi novia y yo, la que era mi novia y yo. Y pobrecita, güey, pues gorda, le daba pena. Y se iba a la orilla, en la ventana, se escondía detrás de las cortinas, se ponía mi novia. Y le digo, ¿qué traes, Viviana? Pues es que me da pena que me veas desnuda. Yo no, güey, pero todo Boulevard Adolfo, Ruiz Cortina, se está viendo las nalgas, cabrón, métete. Pobrecita, mi novia, me decías que me da pena que me veas desnuda, pero pues apaga la luz, pues. Ya iba, yo apagaba la luz y luego todo oscuro. Ah, pues yo me regresaba a tientas, a la pinche cama, da. Mira, compa, yo llegaba a la pinche cama, yo no sabía que era colchón, que era mi vieja, sentía pura pinche bola. Yo tantaleaba, sentía pura pinche bola, da. Me iba para el otro lado de la cama, tantaleaba al otro lado. Pura pinche bola. Es su madre, me pongo enfrente y tantaleaba arriba, pura pinche bola. Me echo dos pasos para atrás, le digo, échate un pedito para orientarme, ¿no? Ahora, después de 14 años de casado, yo ya no hago esa pendejada. Ahora echo talco. y donde respira el cachalote, arponear a movidique.